No fuimos pa' la línea, pa' el Cibao Guerrera, no fuimos Agárrate, mija Fefa Tomíguelo con Jay en 3 ¿Cómo? Esta tipa se es mala ¿Cómo? Mala como quiera Mala, mala como quiera Agárrate En conclusión Esta tipa se es mala Mala como quiera Mala como quiera Tomíguelo Tú me conoces, la bregadera Algo que tú mojes, yo soy tu regadera Dale Nico, que esto es otra chepa Mira si va a ella, camina en una chanqueta Hija de papi, mami, mala como quiera Universitaria, mala como quiera Dique señorita, mala como quiera Hija del general, mala como quiera Baila contigo sin parar de andar Mala Se traga todo lo que le puede andar Mala Una loca Mala Bota chispa Mala Ella le gusta bailar sin parar Mala como quiera Mambo Ay, si tan rico tuviera No, 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 Miguel Si tuviera vivo, eh Mala como quiera Charlatán Dale Jam 3 Tamo loco Tu sabes Y maquillar Brusa corta y un jefe Siempre looking fly Y con corra Consigue lo que quiere Porque Sabe que Cuando baila Hasta lo mejor de irse Ay, hombre Tu palmón Te la puede llevar Mala como quiera Ella es de la que llega Ella es de la que llega A todas las fiestas Caminando despacio Con cartera bajo el brazo Con un grosel Que preña mata a muchachos Cota con tres pulgadas Y palitas a la macho Hija de papi, mami Pero mala como quiera Remenea la cintura Cuando te la discoteca Y que señorita En su casa cerecita Pero cuando cae la noche Con cualquiera tiene cita Hija de papi, mami Mala como quiera Universitaria Mala como quiera Y que señorita Mala como quiera Hija de general Mala como quiera Hija de papi, mami Mala como quiera Universitaria Mala como quiera Y que señorita Mala como quiera Mala como quiera Baila contigo Sin parar Le andas Mala Se traga Todo lo que le pueda andar Mala Una loca Mala Cota chispa Mala Ella le gusta Mala sin parar Mala como quiera Hija de papi, mami Dale a cordón Ay Mala como quiera GG Maldito swing Tomi, malo, malo JN3 Mala, malo, malo Mala como quiera Simón Bolívar Maestro bella Como Nico Kaiser Dile Kiko Revolución Hey JN3 Don Miguel Ella le gusta Baila sin parar Hey JN3 Hey Tú sabes donde vengo yo Hey Hey Serie 56 Hey Como Herrera En conclusión Esta tipa si es mala Mala como quiera Como es Mala como quiera Mala como quiera Mala como quiera Mala como quiera Mala como quiera